Hola amigos, bienvenidos a mi canal donde aprenderemos juntos sobre nuestras mascotas, animales salvajes, plantas y nuestra naturaleza exótica, cuidados y algunas curiosidades. Hola amigos, hoy aprenderemos a hacer una comida nutritiva para nuestros perros grandes y fuertes, económica y muy fácil de hacer, la cual le encantará a nuestro can. Para comenzar, estos son los ingredientes. Primero, dos papas o patatas peladas partidas en cuadritos, esta papa nos dará energía a nuestros perros, aparte de esto, nos dará fibra lo cual representa otra ventaja para nuestra mascota, así como el aporte de la vitamina B. Al mismo tiempo, podemos decir que es un alimento que no engorda, debido a que tiene un bajo índice calórico. Segundo, una zanahoria, también pelada y picada en cuadritos, más o menos grande, que no sea muy pequeña ni muy grande. Esta zanahoria nos aportará vitamina A, C, D, E, K, B1 y B6, y no son solo buenas para los ojos sino para el bienestar general de tu perro, incluyendo el fortalecimiento del sistema inmune, también ayuda a mantener los dientes fuertes y sanos. Tercero, menuencias, lo que viene siendo las patas, la cabeza y el cuello del pollo. Debemos de evitar siempre el pico, ya que no es recomendable para la alimentación del perro. El cuello y la cabeza del pollo no tienen gran valor nutricional en realidad, pero los perros medianos y grandes lo pueden comer y lo ven como un snack. Comenzaremos quitándole el pico al pollo. Después de haber retirado el pico del pollo, meteremos el pollo en una olla honda y lo llenaremos de agua hasta la mitad. Por último, agregaremos los ingredientes faltantes, la papa y la zanahoria. Lo pondremos en la olla a fuego medio bajito por media hora. Recomendable no echarle sal, ya que es malo para nuestras mascotas. Después de 25 o media hora, le apagamos y lo dejamos enfriar o entibiar para que nuestro perro no se queme al momento de comer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!